¡Qué rico! ¡Un saludo a la gente de la Batata, eh! ¡Basta! ¡Le voy a la cara! ¡Bien! ¡Bien! ¡No chiquititos! ¡No, no, 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 eh! Pero con pastitos, yo no puedo seguir los pasos de adónde estén Aunque me dejes a las dos Voy en este momento, voy en esta hora y al cabo mi gusto ¡Bien! ¡Bien! ¡Esta pista va a estar bien! que se vuelva tequila 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 Por la mañana, por desayuno, mi jubito le tenía Para que yo pueda me visita en la piscina O en la cantina como le quieras decir Las buenas noches, estas tres, todas una sustancia y nada Mi regreso es la que llega la mañana Olento grito y la cerveza de Madrid No sé qué escolle, loca, encerrando la barata Con velana y mínima, en dar uno a la plaza Donde hiciera que yo voy, pero que no era la plaza Siempre andas a la paz No lo dejara, no lo dejara, no lo dejara, no lo dejara Aquí suena en pura qua, en la canta como nos hicimos No se hagas nada para hacer la barata Porque tú sabes que es que soy ¡Cresamente mi herida, luna! ¡Espia! ¡A bailar! 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 ¡A bailar!